¿Sabes lo que me gusta a mí? El sifonazo en el culo Que me dan un sifonazo en el horto Nada, me pongo que te pierda con presión, ¿me entiendes? Vecina, llego el sudadero ¿Quién me la pone en el culo? Qué amor, qué amor Ey, se la chupamos hasta los huevos, papi Y todo, todo Ay, por otra tacha Son la mina más romántica que voy a enseñar ¡José Ibañez! Qué putito putito, ¿no? Acá no te vende, está el chiquito putito Estelita, ¿cómo estás? Ay, bien, bailemos electro con los flowers Espíame, espíame, Jorge y todas ¿Ya digo que no? ¿Qué te pasó en la vida? Qué chiquito putito, ¿no está? Soy muy viciosa, soy muy vigorosa Soy muy sincera, soy muy pepera Soy una perra en pleno sello Y vos el dueño de mi ángel Lo que comentas de ti la gente Que el día y noche estoy caliente No me molesta ser tan dolita No te incomoda que me dé la pija Se me paró, se me paró Se me paró, se me paró la cocha Se me paró Me gusta la mente de putito Me siento tan identificado ¡Forgiria! 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 Fuerte aplauso para el acostador